No entiendo lo que dice. No le vamos a quitar lo mínimo indispensable, pero tenemos como cual que se cumple con todos los líderes del informe anual y de una carta que forma parte de los líderes. Entonces, esto que tiene su ejemplar es la carta dirigida al presidente Obama, que es ahora el presidente Trump, los puntos, digamos, medulares de lo que va a ser su reunión de líderes mañana en la mañana. La reunión con nosotros, con todos los ABACs que pasaremos a tratar a continuación. Entonces, le podemos entregar esto cuando pueda. Le recomendamos una lectura. A las 11 y pico tenemos una reunión que se lleva a cabo en grupos. A nosotros, el presidente o primer ministro en realidad de Malasia, yo voy a ser su facilitador. Quiere decir que yo soy su seguridad, no en el sentido... Si no, realmente hay dos temas que se le van a dirigir preguntas. Con estos señores que están acá, no voy a... Pero sí le voy a dejar, economía Sousa, todos muy buenos empresarios. Es un tema que nos dedicamos mucho tiempo a las SMMG, que llaman las siglas en inglés. Entonces, en realidad, ahí hay mucho que decir. Pero básicamente, Patricia, el... Es más o menos 45% del producto, pero con 70% del empleo, ¿no? 70% del economía.